¿Quién diría que el mío y la mezclilla podrían pulirse un día? ¿Quién diría nunca vea la tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor viene de plusvalidad Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Y yo cerrando y tú prefieres loco mía Vas al punto y yo voy por la fantasía Parece que el amor viene de ironía ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me acerques con mi mano? Y que te amo y que me ames es una ironía Y bendición la mía Estar junto a ti cada día Tropical Florida de México ¿Y esto qué dice? Laser Producciones Tal vez te olvides de mí Tal vez te olvides de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe de mentir No, no De la paz a vivir Ya no puedo seguir Criendo en ti Cada momento Voy tropezando el desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extraje el corazón No es que a tu lado Y el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Pensaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar Saludos Saludos al señor Magno Vázquez Gracias, gracias Por todo ese apoyo Laser Producciones Tropical Florida Cada momento Voy tropezando el desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extraje el corazón Es que a tu lado Te dé el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Como estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algo recuerdo Que será Un eterno Suspirar Florida Gracias, gracias Agradeciendo Miramos ojos Y verás Que siento Con todo el fin Explorar Que en tu ser Me hallaras No buscaras más Dime Si al despertador Y que no respondes Mi amor Ves que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira mis ojos Y sabrás Y sabrás Que nada Hay que ocultar Soy como tú ves Tómame Quisiera poder Poderte lograr Dime ¿Qué Sientes mi calor? Nada quiero Luchar por ti Sufrir por ti Marías Y Morir por ti Sabes que sí Que todo lo que hago Lo hago Lo hago por ti Florida Que se escuchen Los aplausos Para Tropical Florida Artista Grupo Internacional Desde México Gén Pro Listo La